Esta que yo creo que es de sentido común en el sentido de que la fuerza parlamentaria de ultraderecha Vox es más que ninguna otra cosa una fuerza machista, una fuerza que tiene en los derechos de las mujeres una auténtica fijación. Y pensamos que por ese motivo, como es muy probable que lo que va a pasar en tribuna la próxima semana es que se cuestionen la raíz de los derechos de las mujeres en España, sería una imagen muy positiva que fueran las mujeres, igual que es el movimiento feminista quien está defendiendo las mejores propuestas, las más transformadoras que nos permitirían avanzar como sociedad en las calles, pues seamos también las mujeres quienes le plantemos cara y les frenemos desde el Congreso de los Diputados. Pero creo que teniendo en cuenta que esta es una moción de censura fake, es una moción de censura que es un esperpento, que todo el mundo sabe que no va a salir adelante y que lo único que busca es el protagonismo de la ultraderecha. Me parece una propuesta legítima, pero permítanme que no adelante cómo vamos a plantear nosotros la moción de censura. Yo creo que lo que hace falta son políticas de verdad y no ese tipo, si me lo permite, de frivolidades y ocurrencias que al final hacen que eso se haya convertido en la política española. Donde debiera de estar una ministra no es en esas ocurrencias, sino en solucionar los problemas y no en crearlos. Con lo cual lo dejo para el Departamento de Ocurrencias del Ministerio, que tiene una agenda diaria. Yo creo que quien tiene que tomar la palabra es la moción de censura, quien corresponde es al presidente del Gobierno. Y no tengo duda de que así lo hará. Y a partir de ahí cualquier miembro del Gobierno puede intervenir en cualquier momento. Así se establece en el procedimiento, en el reglamento, respecto a la moción de censura. Y por tanto una cosa no es obice de otra, pero creo que tiene que ser el presidente del Gobierno, porque se trata de una moción constructiva.